Y hago la fiesta cumbia en verdad Que sabores, ya presentes la pura carnaliza De la hortaliza, puro barrio ebrio Mi chamaco, el píster Esta noche primo Salinas Siempre contigo Gerardito ¡Jale! 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 Esta noche en especial para Toda mi banda de jiquipilco y xlahuaca Niños de la 2 y 3 Con los arcángelocos homies 13 Primos sanitarios Todos los barrios voy Corazón Ese famoso Saúl Polimorros Organización NBO El famoso rayito del sabor Ponle su sello perro Pero me lo denico ¡Dice la banda! ¡Dice la banda! ¡Dime, dime, dime! ¡Yun, dos, yun, dos! ¡Yun, dos, yun, dos! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Sue no perro! ¡Dice! El exterminador ¡Dime, dime, dime cómo viviré sin tu ganas! ¡Dice a Suto Mix no te traje una manta! ¡Porque no te la pude hacer! ¡Pero sí te traje a mi banda para que la des a conocer! ¡Todo el club golpito! ¡Don Lucas! ¡Yun, dos, yun, dos, yun, dos! ¡Esta noche el famoso! ¡Chepaco! ¡Chepaco! ¡Hala, Chepaco! ¡Dice! ¡Vaya! ¡Toda mi banda de la Asunción, MTP! ¡El famoso Checo! ¡Todos los fantasilocos! ¡El chingao! ¡Varón! ¡Esta noche en casita! ¡Los famosos diablitos club! ¡Adictos a perrosos al grito! ¡Yun, dos, yun, dos, yun, dos! Que suene perrón, mirá, ale, así va Romero de Nicolás Romero Ale bonito, ahí va Esta noche es otro recuerdo perrón Para toda mi banda de San Miguelito al Moloyar Para el Cyber y su amorcito, ve Su pequeño Gael, su nenita Ashley Angelitos Hueva pone el sello perrón Ahí le va El Peromero de Nicolás Romero Toda la organización Gapos Locos Se apartó los Dodis delán presente Vámonos ¿Qué sabor? Cigarros malvados, cigarros de cueto Esta noche un saludo Para el famoso Big Man Navarrete Ale cuñado ¿Qué sabor es? Esta noche para la pequeña Norma Sofía Compláseme con la canción de Dile a tu amigo ¿Qué le digo a mi amigo? ¿Eres mi amigo? Ahora le digo a mi amigo ¿Qué sabor? Esta noche para sonido Mandela Es puro astuto Mix ¡Dice! Ahí va Ahí va Ahí llegó el famoso Changote Mix Con la familia Timbalera Hermanos Mancilla La función perfecta Con la organización compadres Esta noche con quien? El Peromero de Nicolás Romero Esta noche para el famoso Flaco Con la organización Balbalocos Blues Primo Salinas La famosísima Jenny ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Sabor! ¡Fabroso! ¡Fabroso! Esta noche para mi amorcito Inciela Con mucho pero puro Mucho amor a su dedo Me parto del famoso pez Todos los jaibos locos ¡Dime! ¡A mano de San Bartolo Xotitlar A su plazo de bienvenida ¡Dime! ¡El Exterminado! ¡Porque! ¡Dime cómo te olvido mi amor! ¡Dime! ¡Fabroso! ¡Cómo te olvido mi amor! Esta noche con la voz del César Esta noche borritos Mancateros Internacionales con y borros Los niños buenos El rayito del sabor Ritmo solitario Y anda de dolores amarillas Y chiquilco ¡Ponle su sello perro! ¡El Homero de Nicolás! ¡Qué sabores! ¡Ponle su sello perro! ¡Ponle su sello perro! ¡Porque me dijo mi madre! ¿Dónde chiquedos va? Hoy con mi sonido favorito Y nada más Esta noche para la organización De los famosos ¡Cacha! Uno, dos y tres Esta noche en la pequeña city De parte del famoso Cacha ¡El Cacha Mayor! ¡Dime! ¡Dime! ¡Abroso! ¡Dime! ¡Bienvenido! Esta noche los primos Robles Sonidos de Colombia Con la familia Solazor Siempre con el mero mero De Nicolás Romero ¡Adiós! ¡El Cacha Mayor! ¡El Homero de Nicolás Romero! ¡Porque sí! ¡Dice gotas de rocío! ¡Solo estoy solo! Sobre rosas de cristal Ya llegó la mejor organización formada ¡Por una buena misa! ¡Esas pinches tóxicas de Toluca! ¡Los huepa locos! ¡La Star Blue! ¡La chica de los ojos bonitos! ¡Esta noche para la famosa! ¡La Rabri! ¡Ayza para Amor e Isabel! ¡Ayza para Giovanni! ¡Las cámaras y de Murriana! ¡Y a Plitos Club! ¡Los huepa locos! ¡Los huepa locos! ¡Los huepa locos! ¡Ajá! ¡Viene el sabor! ¡Viene el sabor! ¡Viene el sabor! ¡Viene el sabor! ¡De cumbia! ¡Los huepa locos! Por supuesto mix para toda la organización, Throughs Puro Calipa y Rifa Para el famoso Pedrito en los pandros Calipa y Rifa Dime dime cómo vivir Dime dime cómo vivir ¿Por qué? Saca los cigarros Neto TV Solo estoy, solo estoy Ya se chinga la lombriz al Gerard Pura a ti Aime dime cómo vivir Que bonito es El veromero de Nicolás Romero Agonesa ya Astutos recuerdos sabrosos Y hasta el externo